Música 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 Ese fuerte aplauso al alcalde Buenos días y bienvenido al municipio de Barcequillo Bienvenido a este octavo encuentro de cultura Bahía Ficrión, Filipinas En el nombre de la asociación de vecinos El Cristo de la Barrera Queremos agradecerle a todas las asociaciones, federaciones Y entidades Organismos públicos Firmas comerciales Y sobre todo, muy sobre todo A los vecinos del barrio de la Barrera Por colaborar en este encuentro de cultura A lo largo del día Vamos a saborear distintas gastronomías Sus muestras de artesanía Sus coloridos de sus danzas Y también de su música en directo A mi izquierda Pues tenemos las distintas ONG Que nos acompañan a lo largo del día En el local social La parte alta Pues va a haber una exposición De Isabel Echeverría, una filipina Y también van a estar los relatos Del fotógrafo Luis Alberto Serrano Haciendo relatos sobre Filipinas Y también una exposición de vestimenta de Filipinas En la trasera Pues tenemos lo que son Los castillos hinchables Para los niños Y los jugos tradicionales En la peatonal Donde están las distintas gastronomías Que también la acompaña hoy Y el asado del cochino Que estamos haciendo Para darle comer a todos Bueno, antes de empezar El acto Pues nosotros De la asociación de vecinos Pues queríamos a ustedes Hacer un minuto de silencio Por la concejana De cultura Doña Espira Cayetano Vaquero Que nos ha dejado Este año Y por todas las indiferencias Que están sucediendo En el mundo Por todas las indiferencias Que están sucediendo En los distintos pueblos del mundo Una vez que hagamos El minuto de silencio Luego sonará El himno de De Filipinas Y luego empezaremos Pues si estamos todos Preparados Para hacer el minuto De silencio Y si también está preparado El himno de Filipinas Pues damos Por comienzo El evento Con un minuto de silencio Por Doña Espira Cayetano Vaquero Y por todas las indiferencias Que están sucediendo En los distintos pueblos del mundo Vamos a darles un aplauso Aplausos Doña Espira Aplausos Música Un año más nos complace recibirles aquí en el barrio de la Barrera, agradeciéndoles con su participación, para que nosotros podamos desarrollar una idea que surgió desde esta asociación ya hace 11 años. Esta idea era crear la integración total y absoluta de una nueva población que en ese momento llegaba a nuestro pueblo. Quisimos de alguna manera mostrarles que eran bien recibidos y que aquí podrían desarrollar un mundo nuevo y una vida mejor, y además sentirse orgullosos del municipio de Barsequillo. Es por lo que estamos aquí, es por eso que hoy estamos aquí desarrollando esa pequeña idea que surge un día en nuestra asociación, y que poco a poco, y año tras año, y con mucho esfuerzo y coraje, y gracias a vuestra participación, desarrollamos en esta plaza desde hace unos 8 años. Les invito un año más a disfrutar de este encuentro intercultural, un día en el que intentamos conocer poco a poco más de su país, a través de su gastronomía, su artesanía, su colorido, su danza, baile y los distintos juegos tradicionales. Un día que esperamos con mucha alegría porque creemos que es un día muy especial, en el cual cada uno de nosotros aprendemos a disfrutar y a respetar las tradiciones de cada país. Con tanta alegría y diversidad, como sea posible, para que bajo este mismo conocimiento haya un mayor acercamiento, logrando así nuestro único y principal objetivo, que es el hermanamiento de nuestro pueblo y países vecinos. Bienvenidos a todas las culturas que hoy tenemos aquí en Barsequillo, y ese fuerte aplauso para todas ellas, que si nos llega a hacer por ellas, este encuentro va cada vez más grande. Este año hemos querido, desde la asociación de vecinos, añadir un ándica más a los distintos encuentros que hacemos. El año pasado fue el país anfitrón, Rumanía, al cual tenemos aquí a doña Lina Elena Ramauro, que quiere hacer un presente, quiere dar un presente al consul, a la consul de Filipinas, al país anfitrón este año, y darle la bienvenida. Por favor, me da un micro inalámbrico para... Gracias. Doña Lina Elena Ramauro, le paso la palabra. Un fuerte aplauso para doña Lina. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Se dice que con un libro, nunca se equivoca uno al hacer un regalo. Este año quiero regalarle al país anfitrón, a Filipinas, un país que además admiro muchísimo, se lo comentaba antes a la consul de Filipinas, que fue el segundo país al que visité en una fiesta nacional aquí en Canarias, y me lo he pasado muy bien en el año 2010. El primero, por supuesto, que fue Rumanía, pero fue el segundo país que visité en una fiesta nacional, y sé que tienen bonitos bailes y muy buena gastronomía. Y como les decía, el regalito es un libro que se llama Un pie entre dos mundos. Habla sobre la historia de un inmigrante rumano, un ingeniero que llega a España para buscar una vida más llana. Y yo creo que aunque sea rumano, habla de una historia en la que cada inmigrante se puede ver reflejado, y con el que todos podremos empatizar. Tener los regalos de corazón, y cualquier filipino que quiera leerlo, por favor, hazlo llegar. Bueno, Lina, primero, muchísimas gracias. Aparcaré todos mis libros y me los leeré primero. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Quiero dar las gracias a Francisco Atta, la alcalde de Barsequillo, por permitir que Intercultural coja tantísimo nombre, que hasta 35 países están aquí participando hoy. Aparte, no me quiero olvidar, por supuesto, de Gini, un secretario de la asociación. Gracias a él y también a Lenin, que está por ahí escondida, no sé dónde. Muchas gracias, Lenin. Bueno, nosotros estamos encantados de participar. Quiero dar las gracias a mis compañeros, los cónsules, por haber asistido a este acto. Y la verdad es que, Lina, espero que por lo menos lleguemos al nivel tuyo del año pasado. Por lo menos. Vamos a intentarlo. Espero que todos se diviertan, que lo pasen bien. Y bueno, que aquí estamos para ofrecerles las maravillas de nuestro país, que empieza por su baile, su artesanía, su comida, sus mujeres guapísimas, como la ven a todas ataviadas ahí. Los hombres han venido pocos, pero bueno, vendrán esta tarde que están trabajando. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido. Bueno, también, que se hace presente de Guinea Ecuatorial, la cónsule. Buenos días a todos. La feria esta me ha asombrado muchísimo. No sabía que existía. Ahora que ya sé que existe, le hablaré con el señor alcalde, para que la próxima vez, o el año que viene, sea Guinea Ecuatorial, la anfitriona. Muchísimas gracias. También nos acompaña hoy en este octavo encuentro de cultura, donde Filipina, en España, sintió el cónsule de Corea. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, por querer conocer la cultura de todos nuestros países. Gracias al alcalde y a la asociación de vecinos por organizarlo. Es una forma de integración y creo que es muy importante. Espero que les gusten también las actuaciones de mi país. Y como ya se pidió Guinea Ecuatorial el año que viene, yo me lo pido para el siguiente, ¿vale? Esto promete. Bueno, le paso la palabra al ilustre alcalde de Valsequillo, Francisco de Atá, el cual le está apostando por la cultura y aportando por los distintos colectivos y asociaciones de este municipio. Muy buenos días a todos y a todas, en especial a las cónsules que han estado hoy y han querido estar hoy presentes en este octavo encuentro de cultura en Valsequillo y Gran Canaria. Estoy convencido de que podremos atender las peticiones que han hecho porque el objetivo es que este encuentro siga produciéndose en Valsequillo y Gran Canaria no solo en los dos próximos años, sino en las próximas décadas para que estos 35 países puedan ser también el anfitrión a lo largo de todos esos años. Estoy convencido y absolutamente convencido. El trabajo importante que empezó la asociación El Cristo de la Barrera tratando de incorporar este espacio de encuentro de países y de cultura fue todo un revulsivo. Fue una idea que pretendía generar espacios de convivencia, de solidaridad, de encuentro entre los propios canarios, pero también entre todas y cada una de las nacionalidades que hoy están presentes. Y creo que ese objetivo inicial, que era apostar por la integración, por el encuentro y por espacios sociales que permitieran seguir contribuyendo hacia una sociedad más equilibrada y más justa, se está consiguiendo en estas ocho ediciones que se han ido celebrando a lo largo de estos años. Por lo tanto, yo solo puedo agradecer enormemente que todos ustedes estén aquí hoy en Valsequillo, que sigan apostando y consolidando este espacio en Valsequillo, que sigan trasladándose y siendo nombre de promoción de Valsequillo y Gran Canaria, no solo por otra área y por otro evento, sino también por la presencia de tantos países en un espacio de encuentro sano, de conocimiento de su cultura, de su gastronomía, de su baile, y que al fin y al cabo podamos seguir nosotros desde Valsequillo, a través de la Asociación El Cristo de la Barrera, y desde la propia institución municipal y desde toda la sociedad, contribuyendo a ser una sociedad en Canarias mucho más justa para todas. Así que, felicidades, bienvenido a todos, y que este encuentro sea todo un éxito como han sido todos los años. Gracias. Gracias. Gracias a todos los consulers de esta asociación porque queremos que te dan un pequeño detalle, un detalle para productos de la tierra, a ver si esta organización preparada está por ahí, que puede acercar los detalles para ir dándole a cada consul que hemos querido desde Valsequillo que se lleven un presente, desde las fresas, vino, queso, vernos, que tenemos ahí, lo que podemos apostar, que estamos apostando por los productos de Valsequillo, y entonces, pues queremos tener un pequeño detalle, a ver si está por aquí preparado. A ver, viene por aquí, ahí viene esta chica de la organización, Soraya, muchas gracias por colaborar. Ese fuerte aplauso. Tenemos fresas, que son los Valsequillo, mía, pícola, los almendros, prosabina y fresas de Valsequillo. Bueno, en lo que se preparan los detalles, pues qué mejor forma todos los interculturales que hemos hecho en Valsequillo siempre han arrancado con un grupo folclórico. Desde Valsequillo, desde aquí, desde esta asociación, hemos pretendido siempre mostrar nuestra artesanía, nuestra gastronomía, nuestros bailes. Qué mejor forma de hacerlo este año con la agrupación folclórica Flor Canaria del Atlántico. Están todos los detalles, pero antes falta por aquí alguno. Ah, bueno, perfecto. Voy a ir nombrando, porque ya no le daremos la palabra. Pues bueno, la agrupación folclórica de Gran Canaria, Flor Canaria del Atlántico, y también la acompaña la agrupación de baile Serat. Decir que la agrupación folclórica de Granaria del Atlántico es un grupo que cuenta con millones de componentes, Isabel Cordán es el director, dispone de vestimentas del siglo XIX y siglo XX, y cuenta con el grupo de baile Serat. Serat, que en términos empleados por los antiguos pobladores de la ciudad, que es significado, es poderoso y gracioso. A ver, ese fuerte aplauso para la agrupación folclórica Flor del Atlántico. Sí, sin poder ir bajando los posos. Gracias. Gracias. Cuando mi tierra subía de lo más pronto del mar Me rompo por el mar Los malditos al landsdal Las melodiosas copienzas Yo nunca le voy a cantar las melodías Las melodías, las melodías Cuando mi tierra subía me lo pasó en tu mar Yo nunca le voy a cantar las melodías 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 Lointerías de estos cantos José del Juan que suena Toda día en estos campos Volvías y se volvías Alma del pueblo canario Volvías y se volvías Venimos con nuestro cuerpo de baile Será Como ya oyeron empezamos con una folia Es nuestra danza más antigua y amorosa Se pegaban nuestras parejas Seguidamente vamos con la Jota Gomera Y el Choti Que el origen viene aproximadamente sobre el siglo XIX Y se usaba más en fiestas, en los festejos Gracias Que el origen viene a ser Que el origen viene a ser Que el origen viene a ser Con los zapatos y bellas llamadas Soy la reina para mi marido Soy la reina para mi marido Para el ritmo de la llave y el frío Lindo tinte de mi tierra Mi cabellito sonoro Fes conmigo de parada Y nunca ves este solo Y nunca ves este solo Y dame a mí los sonoro Aunque viva en tierras extrañas Venida mamá yo me olvido Con sus bailes y alegres montañas Y sus campos serían florecidos Y sus campos serían florecidos Venida mamá yo me olvido 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 ¡Gracias! 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 Por esos mares tan fuera Por esos mares tan fuera Navegándome perdí Y con la luz de tus ojos Tierra canaria yo vi Tierra canaria yo vi Decir que yo te quiero Que su piel lo sabe Que su piel lo sabe No hay amor como el primero No hay amor como el primero Aunque el primero se lleva ¡Gracias! 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 ¡Bien! Hoy quien la grupación folclórica ganó el atracto del grupo de baile será En nombre de la grabación de vecinos pues muchas gracias por estar aquí y la verdad que Isael, tanto como José Adamis han tenido la oportunidad de que se pudiera expresar y nombrarse hoy al grupo son los negros de empezar pero aprovecho y me gustaría tanto uno como otro que comentaran algo de sus raíces de su origen muchas felicidades muchas gracias por estar aquí en este encuentro de cultura ¿Y se habla? Bueno, como decía el compañero ustedes saben que nuestras tradiciones pues aparte de de todas de todas estas cosas que son muy particulares en cada uno de los municipios que tenemos en Gran Canaria la defensa de la música a través del baile y del toque pues es lo que nos toca como ustedes ven en el escenario y en el cuerpo de baile hay gente de diferentes edades entonces la tradición continúa de los más veteranos a los más jóvenes como el que tengo aquí a mi derecha entonces pues nada encantado de estar aquí en este acto compartiendo demostrando que Canaria es un punto de encuentro de que somos solidarios y de que somos pues una cultura que se ha enriquecido de un montón de cultura también nuestro folclore es así tenemos un montón de cosas y un montón de sitios pues nada que disfruten de la mañana esperando vernos en otra ocasión aquí o en algún otro sitio muchas gracias muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Muy bien Filipina Pallas ast Administración a lo largo de los días nos van a mostrar distintas Danzas de Filipina y desde Filipina nos vamos Leni Bueno, primero que nada, decirles buenos días, que no me he presentado. Y por fin podemos decir eso de bienvenido al octavo encuentro intercultural en Malsequillo. ¡Babujay! Bueno, ahora nos vamos a Paraguay. El grupo de danza folclórica paraguaya Ñandutí. Lleva este nombre, Ñandutí, palabra kualadí, cuyo significado es tela de araña. Es un encaje de aguja que se teje sobre bastidores en círculos radiares considerada la reina de la artesanía de la religión. ¡Babujay! 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 ¡Gracias! 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 Espero que se pueda ubicar en un sitio, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien Cabo Verde participando en este octavo entorno Intercultural de País afición Ru María País afición Filipina! No. No, no. No, no. Este era el año de Rumanía, por eso me respondí. Vamos, vamos. Pero seguimos con Octavio. Vamos, vamos. ¡Ah! ¿Más? ¿Más? ¿Tres? ¿Eh? ¿Tres? No, yo me marcho ahora porque tengo que ver a las faltas de la garda. Aquí no puedo estar nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!